...de la villa de Don Fadrique de Toledo ha recibido el cuarto premio nacional de educación para el desarrollo. Vicente Ferrer es un magallón que valora la implicación del centro con la solidaridad. Por fotografías como esta, el Instituto Leonor de Guzmán se ha alzado entre 15 colegios de toda España con el cuarto premio Vicente Ferrer. El proyecto de desarrollo ha traído a las artes pláticas y escénicas el valor de la solidaridad. Y nosotros este valor lo queremos instruir en la señal identidad de nuestro centro, para que junto con la convivencia, entiendo cómo va a ser el diálogo, seamos capaces de formar personas tolerantes. El pulso de este centro de educación bilingüe es concienciar al alumnado de que nadie es ajeno a problemas como la violencia de género o la pobreza. Intimado a zonas cortas en los que queríamos dar un mensaje en el que todos éramos iguales. Y difundir el mensaje de que los tiempos que corren que no tiene por qué ser la pobreza siempre en el mismo lado, sino en general y ayudar a todos. Un galardón que ha llenado igual a profesores y alumnos. Este premio lo conlleva dotación económica. Ha consistido en la participación en un seminario de formación en buenas prácticas educativas que se ha impartido en Marruecos. Ya estás pensando en otros proyectos solidarios como la recogida de alimentos no perecederos. Ese va a donar a carita al normal y el lema que va a tener es la vida para todos. Esperemos que haya un buen resultado. Y es que el mensaje de este centro es unánime. ¡Un lema!